¡Todos fuera! ¡Salid! ¡Manos arriba! Dicen cosas horribles de los campos. ¿Son ciertas? Usted no tiene ni idea de lo que he vivido. Estáis aquí para trabajar. Son seis días a la semana, de lunes a sábado, de seis a seis. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Giradmío! Tenéis que ser perfectas máquinas de precisión. Contar. Hablar. Prohibido. ¿Cantamos? ¿Qué la resistencia hay que hacerla desde aquí? ¿Cómo? Creo que estas mujeres traman algo. Mejor a vigilarlas de cerca. ¿O no he visto algunas salen defectuosas? ¡Solid nuestros enemigos! ¡Solid nuestra libertad! ¡Solid un puñado de orgazanas! ¡Las mujeres hacen lo que les da la cara! Que no creo en nada. Creo en nosotras. Esta es mi fe. Viva la resistencia. ¡Déjame! Las cosas que no podemos cambiar, dejémoslas de lado.